Te juro que te quiero Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Desde el primer minuto Tus ojos fueron míos Por donde miro al mundo Con un color distinto Pintaste el sol de nuevo Y el cielo de mi vida Hoy tienes todo aquello Que nadie se imagina Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Eres tú nadie más A quien quiero amar Y una rosa lo sabe Le podrás preguntar No te voy a engañar Pues mi amor es muy grande Muy grande Como te lo digo Que te necesito No encuentro palabras Para convencerte Que tengo en mi pecho Un corazón que te ama Si no estás conmigo Yo te extraño tanto Cada minutito Pero me consuela Saber que eres toda Para mí solito Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por decir Y voy, y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida Cómo no te voy a amar Cómo no te deje Si solo es para mí Si solo es para ti El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión Cómo no te voy a amar Cómo no te deje Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por ti Y voy, y voy, y voy Y voy, y voy Amarte toda la vida Serás, serás, serás Para mí la más querida Cómo no te voy a amar Cómo no te deje Querer Si solo es para mí Si solo es para ti El alma mía Acércate un poquito Para darte un besito Sé que lo estás deseando Déjame hacerte mía Despacio, despacito Los dos vamos a amarnos Este amor no tiene límites Está lleno de pasión Cómo no te voy a amar Cómo no te deje Querer Si solo es para ti Si solo es para ti Mi corazón Curián Lozano En la grabación Trecio segundos Batería Biscográfica En la grabación Canto que te quiero Porochi Los bracitos Botado a transpiración Como la de esta noche Sin descansar Nuestros cuerpos Y tu es de pasión La baila Usamos de mil maneras Sin tener vergüenza Rupimos todas las reglas Jugando al amor ¡Hey! Somos la lluvia de Dios Cuando es de mi llanto Todo infundida en mi piel Tu besos de ver en pie Cuando se rozan tus labios ¡Dicho, dicho! Somos la lluvia de suceso Como la de esta noche Como la de esta noche Entre todos al amor Solo es la habitación Cuando nos está matando Cuando nos está matando ¡Dicho, dicho, dicho! Como la lluvia de suceso Con la lluvia de suceso Con el cuerpo entre los brazos Entre mis brazos Todo infundida en mi piel Todo infundida en mi piel Todo infundida en mi piel Cuando se rozan tus labios ¡Dicho, dicho, dicho! Como la lluvia de suceso Como la lluvia de suceso Como la lluvia de suceso ¡Dicho, dicho, dicho! Con el cuerpo entre mis brazos Tu cuerpo entre mis brazos ¿No? Como la lluvia de suceso 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 No se conformaba Las palmas de todos los negros arriba Es demoniada Me pensó que con un solo hombre No se conformaba La mano se arriba, a ver Es demoniada Más fuerte, a ver Aunque te vayas de toda mi alma Es mejor que te vayas Vamos la cosa Es demoniada Una vez más Es demoniada Nunca pensé que con un solo hombre No se conformaba Las palmas de todos los negros arriba Las palmas de todos los negros arriba Es demoniada Es demoniada Me pensé que con un solo hombre No se conformaba Las manos arriba Es demoniada Más fuerte, vamos Más fuerte, a ver Aunque te vayas de toda mi alma Es mejor que te vayas Vamos la cosa Es demoniada Una vez más Es demoniada Nunca pensé que con un solo hombre No se conformaba Vamos la cosa Las palmas de todos los negros arriba El aplauso para Tony en vivo Che Che Llegaste tú Llegaste tú Solo tú Me sellame Por mucho tiempo Por mucho tiempo Y de pronto en un cristal Tu imagen se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Si no dijera que lo había pensado Estaba escrito Y siempre te esperé Desearía hacer la poesía Y la melodía Que siempre soñé Busqué en el mar Busqué en el cielo En la lluvia Y el atardecer Me sellame Por mucho tiempo Y de pronto en un cristal Tu imagen Se reflejó Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Solo tú Como gato en la madrugada Como lágrima no programada Como rocío en mi piel Llegaste tú Solo tú Y tu risa despertó mi alma Como flor de una y mil fragancias Que va creciendo en un jardín Llegaste tú Llegaste tú Ritmo Jodecito ¡Dios! 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 Compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Oh, te duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Tu gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tus sonrisas, tus defectos, tus caricias Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Me iré despacio una mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Que sin ti no valgo nada Y ahora, oh, te ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que mi lugar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mientras otro ocupa mi lugar Y esto es la onda verde Sigue cantando Sigue cantando, a ver Sabor Carajo Hey, hey, ahí va Hey, hey, hey Con amor No sé Cuánto tiempo será Que yo tenga que esperar Para decirte Que te quiero Porque Dota de lo que yo siento Si a ti siempre te demuestro Que te amo de verdad Que sin ti no sé vivir Mi corazón se oscureció Porque tú ya no crees Más más en mí Tu amor por mí desvaneció Me duele Y voy a pensar que te perdí Y ahora sin ti Voy a morir Voy a morir Sin ti Amor Seguimos cantando Comienza a morir Comienza a morir Todos Así Más 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 No se escucha Eso es Sabor Carajo Voy a morir Porque Tú das de lo que yo siento Si a ti siempre te demuestro Que te amo de verdad Que sin ti no sé vivir Mi corazón se oscureció Porque tú ya no crees más en mí Tu amor por mí desvaneció Me duele hoy pensar que te perdí Y ahora sin ti voy a morir Mi corazón se oscureció Porque tú ya no crees más en mí Tu amor por mí desvaneció Me duele hoy pensar que te perdí Y ahora sin ti voy a morir De mi amor Para mí Hey Quiero yo enamorarte a ti Más no quiero, yo no quiero tus mentiras Si el amor en que me ha dado a mí Fue menos que tu hipocresía Decía mi vida Hoy al fin te conozco yo Eres dueña, dueña de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Vete de mi amor Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi madre de aquí Sobre de mí Porque aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Pedí búscate quien te quiera De veras Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi madre de aquí Y otra vez Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor que te di Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sepan que he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete ya niña mi madre de aquí Seguro que sí Sí, sí Recuerdo estas mil Miradas Tan puras y celestiales Recuerdo con qué ternura Olvidábamos los males Recuerdo esos lugares Minutos, horas y días Y aquellos despertares Donde solo eras mía Música No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú Como tú Como tú Como tú Baila, baila Maxi Y los amigos de FD ¡Ja, ja, ya! Esto es Para mi amigo Bar Salto ¡Eje! ¡Que lo baile! Recuerdo esas miradas Tan puras y celestiales Recuerdo con qué ternura Olvidábamos los males Recuerdo esos lugares Minutos, horas y días Y aquellos despertares Cuando eras solo mía Y solo queda el recuerdo De aquellos hermosos días No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú No habrá nadie como tú Nadie como tú En mi vida nunca nadie como tú, como tú Super Quinteto Super Quinteto Ella se agita y por la noche mueve la cinturita Impa como una pollera cortita y el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es como un bombón masticable Es como el bombón Super Quinteto Super Quinteto Ella se agita y por la noche mueve la cinturita Impa como una pollera cortita y el meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve, se menea, te excita Cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que irrita Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es puro bombón masticable Es como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino Es que es un bombón supulento, con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve, menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, es puro bombón masticable Es como el bombón, que sabe un bombón Es como el bombón Es como el bombón Con amor Con amor Amarte es lo que quiero Mujer Sé, sé que me he vuelto a enamorar, y no dejo de pensar, el momento que te vi Yo, yo siempre le he pedido a Dios, alguien que me dé su amor, y me puso frente a ti Nunca, nunca se me había ocurrido, ni llegué a pensar que serías mi gran amor Y ese amor, el que tanto he deseado, está hoy junto a mí Amarte, ahora que yo te tengo voy a amarte, y no voy a perder ningún instante, porque tú eres como una bendición de Dios Amarte, ahora que tú eres como una bendición de Dios Amarte, ahora que tú eres como una bendición de Dios Sé, sé que me he vuelto a enamorar, y no dejo de pensar, el momento que te vi Yo, siempre le he pedido a Dios, alguien que me dé su amor, y me puso frente a ti Nunca, nunca se me había ocurrido, ni llegué a pensar que serías mi gran amor Y ese amor, el que tanto he deseado, está hoy junto a mí Amarte, ahora que yo te tengo voy a amarte, y no voy a perder ningún instante, porque tú eres como una bendición de Dios Amarte, ahora que tú eres como una bendición de Dios Amarte, ahora que tú eres como una bendición de Dios ¡Gracias! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará y al tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, sí, cumbia Aleluya Música Música ¡Gracias! Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Es lo que me está pasando, no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando? Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies, los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Cuando un acordeón suena, me veo estremecer Cuando tu boca venta, no puede ser Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer Si tus ojos me miran, vuelvo a nacer Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies, los pies Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel Quiero ver tu graciosa figurita moviendo los pies Con un poco la voz, será mucho mejor como adulto charlar Lo que quieras decir yo prometo escuchar, pero bájale a vos que me vas a cansar No me puedes negar, yo tengo razón, inventas mil historias y escenas de amor No puedes ocultar que te ponen muy mal, revisando mis cosas tratando de hallar Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez, he regado a mi nombre con fecha de ayer Con un poco la voz, será mucho mejor como adulto charlar Lo que quieras decir yo prometo escuchar, pero bájale a vos que me vas a cansar No me puedes negar, yo tengo razón, inventas mil historias y escenas de amor No puedes ocultar que te ponen muy mal, revisando mis cosas tratando de hallar Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez, he regado a mi nombre con fecha de ayer No me puedes negar, yo tengo razón, inventas mil historias y escenas de amor No puedes ocultar que te ponen muy mal, revisando mis cosas tratando de hallar Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez, he regado a mi nombre con fecha de ayer Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de una mujer Con mis labios marcados de rojo tal vez, he regado a mi nombre con fecha de ayer Una carta, un papel, un recibo de hotel, en mi ropa el perfume de una mujer Cumbia Santa Vecina La mejor Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró, te preguntabas por mi Busca saber si te extrañe, si con el tiempo te olvide, después que nos separamos Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo me contó, de aquella vez que te encontró, de aquella vez que te encontró, de ti Que preguntabas por mí, que preguntabas por mí, buscan saber si te extrañe, si con el tiempo te olvidé, después que nos separamos Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, 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 algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Me grito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día A todos los vuelvo loco, mamá A todos los vuelvo loco, mamá Como sopor el amarillo Pasito para acá, un pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Le grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi poller amarilla Le grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi poller amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su poller amarilla A todos los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Al negro los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Al negro los vuelvo loco mamá, con su poder amarilla Un vasito para acá, un vasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar Música Para olvidar tu querer chiquita para dejarte de amar Y grita voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Voy a tomar veneno para olvidarte Voy a tomar veneno para olvidar Música Música Para olvidar tu querer chiquita para dejarte de amar y grita Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no lloren por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me digas tu amor? Música Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Ya en mi llegó a los veinte años Te echas un tiempo los paso Música Ella sin pensar se ha enamorado De ese aventurero profesor Música Ella está asustada pues parece Sin quererlo así será mamá El que está nervioso tiene miedo Música Que de esto se entere su mujer Música Y le dirán que no tiene vergüenza Que perdió la razón por dar su corazón a esa Y le dirán que no tiene vergüenza Por jugar con su edad Por jugar y perder Con esa Música Ella está un poquito confundida Y poco le importa el que dirán Pero en cambio él vive pensando Música Que la vida hoy le va a cambiar Música Ella está asustada pues parece Música Sin quererlo así será mamá Música El que está nervioso tiene miedo Música Que de esto se entere su mujer Música Y le dirán que no tiene vergüenza Que perdió la razón por dar su corazón a esa Música Y le dirán que no tiene vergüenza Por jugar con su edad Por jugar y perder Música Con esa Música Y le dirán que no tiene vergüenza Música Que perdió la razón por dar su corazón a esa Música Y le dirán que no tiene vergüenza Por jugar con su edad Por jugar y perder Música Con esa Música Pero tanto mal Música Dios mío Porque no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no entiendo a mi querer Música Y si era Arrancar de mi ser Aquella huella que dejo en mi Yo no quiero sufrir más Música Eso Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no extiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Sí, como ayer Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar A ese amor que me hizo tanto mal Yo no extiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Yo la quiero como ayer Y mi amor que me hizo tanto mal Y mi amor que me hizo tanto mal Eso es Eso es Eso es Hoy me puse a llorar Y no sé por qué Será porque vi una pareja besándose Yo sé que a tu lado Aprendí a querer Y ahora quiero demostrarlo No sé con quién Ya no quiero estar triste Por un amor Que todo me ha enseñado Pero me dijo Nunca supe el motivo Porque ya se fue No quiero estar detenido Quiero ya volver A enamorarme Quiero A ti volver a enamorarme Sueño Que algún día Podría olvidarte Quiero Tratarte Volver a enamorarme Sueño Que algún día Podría olvidarte Podría olvidarte Seguimos Y con cariño Para toda la gente De Mendoza Hoy me puse a llorar Y no sé por qué Será porque vi una pareja besándose Yo sé por qué Yo sé que a tu lado Aprendí a querer Y ahora Y ahora quiero demostrarlo Y no sé con quién Ya no quiero estar triste Por un amor Que todo me ha enseñado Pero me dejó Nunca supe el motivo Porque ya se fue Porque ya se fue No quiero estar deprimido Quiero ya volver A enamorarme Quiero Podría olvidarte Podría olvidarte Podría olvidarte ¿Por qué? Porque me miras Así Mientras me he visto Sin ti Recuerda bien Este cuerpo Que fue tuyo Un placer Para Para engañar Ya no te mojes Los labios Ni me insinúes Tus ganas Eres tan bello Y sensual Que no sé Si me iré Ahora o mejor Después Y yo que te deseo Morir Qué importa Esta es la última vez El orgullo Puede esperar Pero me arrepiento En el piso Donde sea Y tómame Qué bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Qué bellos Son tus celos De hombre Qué sientes Cada vez Que me voy Música Música ¡Gracias! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Por fiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo morir ¿Qué importa hasta la última vez? El orgullo fue desperado Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muertes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¿Qué sientes cada vez que me voy? Estoy triste Estoy mal de pensar que fue mi pareja Que fue mi mujer Que aunque ella quiera negarlo por dentro Por dentro sé que me necesito Sé que otra vez volvió a perder Que por dentro está muy mal Que está llorando Y sé que de mí no quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados le daré una mano Que saques su orgullo Que todo lo malo lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no habla bien de mí Que ella dice estar mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados le daré una mano Que saques su orgullo Y todo lo malo lo deje de lado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que juntos juramos ser buenos amigos Que cuente conmigo Que suene esta guerra No soy su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo ¡Fuerza! ¡Fuerza! Tú me estás mirando Y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada Y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Tú me estás mirando Estoy enamorando con tu mirada Y enamorando mi corazón Y enamorando mi corazón Y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada Con tu mirada estoy perdiendo la razón, eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón, eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión ¡Fuerza! ¡Fuerza! Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada y mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón, eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón, eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Gracias a todo el público en la movida tropical de parte de los Ávila Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Con las ganas que tengo de tu amor De tus labios casi toco el sabor Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, yo tengo que beber Agüíte, coco, yo tengo que beber Esa forma que tienes de mirar Las caderas que tienes de mirar Las caderas que mueves al andar Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, yo tengo que beber Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, yo tengo que beber Agüíte, coco, yo tengo que beber Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, yo tengo que beber Agüíte, coco, yo tengo que beber Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, para matarla así Agüíte, coco, yo tengo que beber ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!